Reggaetón, el electrolatino, en la música urbana cada semana Robert Moore Radio Show, en Gozadera ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos ¡Comenzamos! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Vamos, que nos vamos! Pastilla, hierba y perico, y par de malas que rico Pastilla, hierba y perico, desde Redia a Puerto Rico Si es trucho, es trucho, las pastillas marihuana tenemos todos los cartuchos Si es trucho, es trucho, yo no quiero un solo cuero, quiero muchos Le metí a tu silla, le está así, y me está repul con el enesí La nota ella le dio pa' mí, dírate que hoy va a ser tu último güey Siempre ando a Rulay Me viene inflamando, los cuartos gastando Siempre me ven por ahí, desacatado rodeando, en las nubes volando La pastilla Hazle rula ¿Cómo estamos? Veo por ahí ya Amaca Ordoñez Montoya Antonio Juanco Adrián 92 ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la vaina? Kiwi Cher está también por ahí Dice hola un saludito que estoy celebrando mi cumple ¡Feliz cumpleaños Kiwi! ¡Vamos que nos vamos! Señor Pepe Herrero ¿Cómo estamos señor? Pepe tengo un plan para ti Lo que pasa es que no vas a poder Porque es domingo Te lo vas a perder Pepe Señor Mike Martín Dice no te voy a decir nada En Granada estoy Señor sería un placer ir a Granada A ver si coincidimos en horarios Porque yo justo hoy trabajo además al lado de mi casa Aquí en Monachil A ver si puedo A ver a qué os lo acabo Que voy a verte borracho ¡Vamos que nos vamos! Comenzamos el fin de semana con la mejor música electrónica mezclada con la mejor música urbana A ver a qué os la Hijet en Vifuja Os enseño temazo, temazo nuevo Y el señor haga Formentera, mira como suena Madre mía, cómo se hace para tanta conexión Tú lo sabes, yo lo siento Vamos a otra habitación Donde nadie, nadie puede oírnos Se nota en mi boca que yo no quiero hablar Porque sé que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Ese recuerdo de tenerte sin ropa Que no me ha dejado Ese recuerdo de tenerte sin ropa Y no me olvido, baby Aunque no busquese Puede estar el señor Juan Manuel Que dice a partir de las 12 de mi cumpleaños Quiero un temita guapo, crack Samu dice, hola, ponte algo Para animarme, para olvidar Lo que me ha pasado esta semana Te vas a olvidar, hazme caso Pablito también por ahí Adrián, Chimo Palomi, qué tal, guapísima Felizas, qué tal, cómo estamos Vámonos de fiesta Comienza el fin de semana en Gozelera Do, 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 do When you go down now Porque sé que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi bebé Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Que no me he dejado Y sigo pensando en mí Que tú eres mi bebé Bueno, señor Ador, Juanco Juan Líez Rami García, ¿qué tal? Domingo, hola, turismo, ¿cómo estamos? Chelis también por ahí Christian SW, Christian SW Me han chivado que el domingo es tu puto cumpleaños El domingo eres un año más viejo ¡Pero en la buena, loco! Un año menos para morirte La verdad es que tampoco es para celebrarlo Si tú quieres amanecer conmigo Si yo quiero amanecer contigo Una noche pero sin testigos Y que no salga el sol Porque desde que estás aquí Aquí cerca de mí ¡Vamos que nos vamos! ¡Pero para mí, baby! ¡Robermore Radio Soul! Los mejores masa y remixes electrónicos de la música urbana ¡Vamos, vamos, que nos vamos! Dice por aquí, Juárez El domingo te esperamos en el cumple Si es que no puedo ir Si es que yo el domingo trabajo El domingo estoy en Almería En una de las mejores salas de Almería Nacional Si no, ya ves tú si iba Anda que no lo sabes tú bien Elena dice Besos para Mario que está malito Claro que sí, hombre Como ya sabes, estamos en directo En Gozadera FM Y también a través de Instagram Si quieres mandarnos algún mensaje O contarnos lo que tú quieras Hazlo directamente a mi propio Instagram En arroba DJ Robert Moore Estamos en directo Arroba DJ Robert Moore Manda mensaje privado Comenta lo que quieras Saluda a quien te apetezca Comienza el fin de semana En Gozadera FM Mira como dice ¡Dale! 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 Me tiene muerto Ella escogió el lugar Yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un experimento Tenemos química No me ponía a dudar Vamos a hacerlo sin ningún impedimento Ella escogió el lugar Yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un experimento Tenemos química No me ponía a dudar Vamos a hacerlo sin ningún impedimento Por ahí Luis pide el farsante Sí Luis Te pongo el farsante ahora mismo Yo no sé Él dice Se pone Cristian romántico Ale Lucardi dice Salúdame ¿Qué pasa guapísima? ¿Cómo estamos? Ale ¡Vamos que nos vamos! ¡Vamos! 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 Extraño tu aroma en la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vida es soltero Yo lo que quiero es que quieras Lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco con dígitos y mucho cero Hacer el amor a diario y de paso gastar el dinero Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Ok Llega los primeros saludos Noah dice Le podrías mandar un saludo a mi amiga Betty la fea Pues claro que sí Enrique Caravantes García dice Ya me quedan solo tres horas para salir del trabajo Pincha lo que quieras movido Saludos desde Linares Alejandro Galán dice Eli Ey buenas noches Robert Ponte la de que yo la noche La sesión de hoy Pues claro que sí hombre Y Samu dice Bro me puedes decir Cuando estás preparado para emitir el engozadera Pues yo que sé Tú no ves que ya estoy ¿Cómo va? ¡Vamos que lo damos! También está aquí la señorita Mirti Y se manda un saludito a mi nueva compi De la Testro Marga Flor De la Testro ¿Qué es la Testro? Bueno Marga Flor Un saludo para ti Amando también por ahí Llegaro Verde no 46 Estamos aquí toda la tropa Toda la tropa ¡Vamos que nos vamos! ¡Vamos! 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 Una recoleta de chapa en el 15 Que hoy vamos para los transformadores No sé como una maca Si te pones a ver que estás loca Cuando ella me lo hizo en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota No sé como una maca Si te pones a ver que estás loca Cuando ella me lo hizo en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota Oh, 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 oh Yo me siento chinola Oh, 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 oh Creo que soy de Jamaica Oh, 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 oh Me siento loquísimo Oh, 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 oh Eso se llama desde campana 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 Que la estoy mandando dobla Tu pompa, 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 pompa Que me imaginas si no estás loca Después que tú me alocas Tú no me lo quieres dar Mi chapa, ¿dónde estás? Dime, mami, ¿qué lo vas? Ese montaje que tú hiciste no era de verdad Pero me la vas a pagar Llega salido también de parte de Ana Dice saludos para Lidia Mi hija grande Que va de viaje de estudios Con la gozadera a tope en el bus Disfruta, pues claro que sí, Ana Un saludito para Lidia Por aquí la gente de Chad Christian SW Pablo, Mr. Shane Manu, Shellis Cortés José Gerard VR Christian SW Y Mirti Ya sabes, escuchas, gozadera FM en directo Y también estamos en Instagram Si quieres mandar un mensaje o un saludo Directamente a mi Instagram Arroba DJ Robert Moore Arroba DJ Robert Moore Estamos en Antena Estás escuchando Gozadera Te nota cuando me ves Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a dar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre, de agosto Y de cinco ¡Vamos, Canadá! Y con tu amiga Ya que me quedas Se nota cuando me vas Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Baby, a ti no me pongo Baby, a ti no me pongo Yo siempre te lo pongo Que se nota cuando te vas a ir Y si tú me tiras, vamos a dar el fondo Si por mí te lo pongo, de septiembre o de agosto Son mis incógnitas, lo que digan tus amigas Ya que me despegaste, se nota cuando me vas Ay, ¿dónde me has llegado? Sabes que ya te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y si tú me tiras, vamos a dar el fondo Si por mí te lo pongo, de septiembre o de agosto Son mis incógnitas, lo que digan tus amigas Ay, ¿dónde me has llegado? Ay, ¿dónde me has llegado? No me has llegado, no me has llegado Y mira, ¿dónde me has llegado? Más llegado, estás en un olviden Y me dede a mí, ¿dónde me has llegado? Déjado caма, si no te llegado Silvestre nos escribe un saludo a Nancy que está escuchándote un saludo crack o sea que sí Silvestre más mensajitos Juan Antonio dice mando un saludo a Juanlu el churrero que estamos en una noche fría en Paterna de Rivera ponle la macarena al chaval para que se anime ¡vámonos! aquí Juanlu dice puedes mandar un saludo o un mensaje a Joselito y Bárbara que nos estamos escuchando camino al Momar ¡qué rico el Momar! ¡pedazo de sala! ¡pasadlo bien! ¿cómo dice? ¿cómo dice? ¡oh! ¡suscríbete! ¡suscríbete! Porque yo pienso en ti, son ilusiones Yo pienso en ti, son ilusiones Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba Cuando me falta a ti ¡Vamos, que nos vamos! Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Yo te quiero la matanada ¡Dale! Bueno, hay otro mensajito, Jesús Romero, ¿cómo estamos? ¡Qué grande eres, Jesús! ¡Vamos! Jesús, que hoy estoy monachispinchando, ¿eh? ¡Pásate, loco! Más mensajitos Carmen dice Buena musiquita Desde Genera, un saludo a todas mis cómics de trabajo Por qué no que sea, hombre Esto se jodió La vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué... Cortés, José Vicente dice Saludos desde el pacete Otro saludo para la gente desde el pacete, hombre Manu dice ¿Cuándo vienes a Murcia? Pues muy pronto, tío A Odiseo Menudas noches en Taxana Nos hemos pegado contigo Niños también está por ahí Encarni también está por ahí Sí, sí, Jesús en la feria Esta noche en la feria de Monachil se lía ¡Vamos, que nos vamos! Ya sabes, estamos en directo en OZFM Y también a través de mi propio Instagram Si quieres mandar un mensaje o un saludo a quien tú quieras Mándamelo por mensaje privado En arroba DJ Robert Moore Arroba DJ Robert Moore Estamos en directo ¡Dale! ¡Papá! ¡En Adigueto! ¡En Adigueto! ¡Apiguen Adigueto! ¡En Adigueto! ¡En Adigueto! ¡En el barrio! ¡Sempey bailote! Ahí está Gerard Y te saludo desde Cantabria Ana Moya también está por ahí ¡Jorges! Y te saludo a mi amigo Salvatore Que es muy fan ¡Papá! Yo que soy en el ghetto Y el mundo en la casa ¡Papá!